conoce a Zeo Negrín, ¿verdad? Así es que estos dos amigos con ellos vamos a conversar acerca del tema de la carretera, de la producción cacao talera, de los beneficios, bueno, todas esas cosas. Zeo, buenos días. Buenos días, buenos días a ambos. Buenos días, gracias por invitarnos a este programa tan visto en toda la región del nordeste y más allá. Cómo no, y aquí a mi derecha está José Fernández, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Telenor y a ustedes por invitarnos a este prestigioso programa de mañana. Bueno, ustedes vieron la transmisión del viernes porque ustedes incluso estuvieron con nosotros allá arriba en Fabulous, así es que la pregunta básicamente es para cualquiera de los dos. ¿Cuál es la importancia, de acuerdo a su juicio, de esa carretera que conectaría San Francisco con Río San Juan? Bueno, para todo el sector productivo, para todo el sector, porque nada más no hay cacao que hay en esa zona y allá en Río San Juan, donde después de Boba, ahí hay una gran producción de cacao. Para el sector de cacao, se va a enriquecer toda esa zona por ahí porque hay una zona bastante amplia que no está sembrada de nada, o sea, son árboles, montaña que hacen su papel medioambiental, pero que también la producción de cacao principalmente y de café, que ahí es una zona excelente para sembrar café, uva, uva, fresa, por ahí se puede sembrar, productos, hortalizas, por ejemplo, se pueden sembrar por ahí, esa zona, muy buena y para mí, mi entender es que eso va a traer un gran desarrollo, tanto para las dos provincias y para las otras provincias que están alrededor de esta zona. Bien, Eliseo. Sí, fue de mucha importancia el programa transmitirlo desde allá porque pudimos parpar la belleza de esa zona. Realmente, como dice José, es una necesidad esa carretera para el desarrollo de las dos provincias. Además, alguien decía en el programa que también esa, teniendo esa carretera habilitada, se puede controlar más la deforestación. ¿Por qué? Porque los vehículos que tienen actualmente con la carretera como está, es imposible darle seguimiento a lo que se dedican al corte indiscriminado de árbol. Ya con esa carretera, ya medioambiente, las autoridades correspondientes tendrían acceso a darle seguimiento a esa persona que se dedican a una actividad ilícita como es esa. Aprovecho que hoy es Día Mundial del Agua, también eso conllevaría la protección de esa zona cuando haya más seguimiento hacia esa persona que viven deforestando. Bien, señor, bueno, ambos caballeros, ¿qué cacao se está produciendo en eso? Sabemos que hay diferentes tipos de dominación de cacao y más o menos la cantidad en producción que podría ya llegar sin problemas a la ciudad. Tanto a San Francisco como a Río San Juan, imagino. ¿Tú hablas de esa zona o del país? No, de la zona, de la zona. Bueno, por ahí todavía está un poco, no hay tanta producción debido a que no hay vía de comunicación para penetrar. Sabes que el cacao se lleva mucho trabajo y para un mulo, por ejemplo, que ellos sacan el cacao de la finca, lo ponen en un puesto de carretera para ir tomando, no está muy buena la carretera o no hay una carretera. Si esa carretera la hacen, se va a incentivar toda esa zona por ahí y yo supongo que va a ser una buena producción, una producción de tomada en cuenta. Como usted decía también, el café principalmente es una zona privilegiada para sembrar el café porque donde estábamos el día allá, el viernes, es una zona, ahí ese punto específico que la temperatura es bastante agradable, se presta para el café porque el café le gusta más los fríos que el cacao, el cacao le gusta más la temperatura, más templado. Correcto. Con relación a lo que tiene que ver ya con la parte de la carretera, aún se han reunido con las nuevas autoridades, qué respuesta, si en caso de que se hayan reunido, le han dado algún tipo de respuesta. No nos hemos reunido así directamente con las nuevas autoridades, pero sí hay mucha perspectiva de que sí, de que hay posibilidades que se hagan. Además que prácticamente la trocha está, está, existe. No es una, como se comentó, que hay, que va a haber daño y esa cosa, porque la trocha ya existe y ha existido hace muchísimos años. Ahí la estamos viendo, ahí la estamos viendo, si la ponemos por pantalla, muchachos, ahí está la trocha de la carretera, mírala ahí. Que no va a generar ninguna deforestación, como decía, porque ya está hecha, eso no va a generar ninguna deforestación. Y esa carretera incluso está afirmada, fue afirmada cuando se hizo aquel proyecto, pero luego se detuvo. Lógicamente el sedimento, las aguas han ido deteriorando lo que se había hecho, pero hay un porcentaje bastante importante hecho de la carretera. Pero quizá el impacto ambiental de esto, de hecho, está demostrado que no es significativo, porque incluso Constanza, hay una carretera que parte a Constanza y la montaña en dos y cruza de ahí a San José de Ocoa. Y es interesantísimo, además de que tiene un atractivo turístico muy interesante. Porque ese ha sido el tema de los ambientalistas, que han estado hablando del impacto de esa carretera, pero ustedes están viendo ahí que no creemos que va a haber ningún impacto que perjudique al medio ambiente. Una cosa que nosotros comentábamos, si todos estamos de acuerdo, y realmente una de las condiciones para el desarrollo es las vías de comunicación, donde se pueda accesar incluyendo que cambia la calidad de vida de mucha gente. Entonces, ¿qué faltaría para concluir en definitiva esta importante obra? A su juicio, o sea, ¿qué tú crees que falta? ¿Qué está pasando? Bueno, ya una decisión del gobierno. Ya que haya, que dediquen los recursos para un próximo presupuesto. Ya sabemos que quizá el presupuesto de este año ya está. Pero ojalá que sí, porque es que trae muchas ventajas, muchas ventajas. Además, la producción de café y de cacao lo que hace es que foresta. No hay un sitio donde haya cacao que no esté totalmente forestado, igual que el café. No es lo mismo una finca que lo que tiene un terreno sin árbol, que ya cuando hay una plantación de cacao por necesidad, ya hay que forestarla. Y eso podría contribuir a que haya más agua y su suelo se mantenga con mejor superficie de alimentación de agua para los riachuelos que nacen en esa montaña y que alimentan el río Bobo. Con relación a lo que tiene el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, dijo aquí el pasado viernes la posibilidad de una alianza público-privada para la construcción de la carretera. ¿Esto obligatoriamente traería un cobro, un peaje en dicha carretera para naturalmente que la parte privada recobre la inversión? ¿Estarían ustedes de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que no, porque es que es poco, el espacio es poco y el costo no es tan elevado porque ahí mismo hay minas, hay canteras de un material excelente que se puede aprovechar para terminar la carretera. ¿Sin impactar el medio ambiente? Sí, porque hay lomas que no es... Bueno, donde hay una mina prácticamente no hay tantos árboles y ustedes que han transitado en esa carretera se han dado cuenta que hay sitios donde están las minas que solamente es traer el material y en la cercanía del trayecto eso bajaría el costo de la misma. O sea, toda esa zona está llena de minas y quizás no es un costo tan elevado porque, como decían ustedes ahorita, hay una gran parte que está firmada. ¿Ustedes tienen algún tipo de comité pro construcción organizado que pudiera hacerle planteamiento a las autoridades de manera organizada? En el caso de nosotros no. Pero hay un grupo de propietarios de la zona. Sería importante, ¿verdad? Hay un grupo de propietarios de la zona que se reúnen y que tienen una serie de diligencias hechas. Luis Emudó, Chino Valle, Estoy Yo. Bueno, hay un grupo de Ramón, Ramón, ¿cómo se llama Ramón? Que estaba allá arriba, que es allá de la zona. Y varias gentes de la zona. O sea, los campesinos de la zona pertenecen a ese grupo. Y ideal sería, entonces, esa propuesta, caballeros, el hecho de que emular a Santiago y a La Vega, donde las partes interesadas se unen para conseguir un fin que al final termina beneficiando a todos, porque realmente la construcción de la carretera beneficia a ambos pueblos. Y eso acercaría también a que se defina lo que es una cosa tan esperada, una obra tan esperada, como es la presa. Y que se aprovechen las aguas que se desperdician, que van al mar. Del río Boba. Mira, Boba. Sí, ahí está. Definitivamente que nosotros estamos al tanto de que es necesaria la obra. Pero en el proceso, me parece que tanto ustedes como los que ya estaban propiciando el plan y el Consejo Económico y Social, deben abocarse a reunirse, una propuesta que les envío, a reunirse con ese objetivo. Porque de lo contrario, nos van a agarrar dispersos y eso va a ser más largo el tiempo de espera. Así es. Porque, una pregunta. Yo vi que la trocha es un poco estrecha. Pero, para eso tendrá que ocuparse parte de fincas y de, y también hay que hacer cortes de montaña. Porque vemos que hay algunos lugares donde hay montaña. No, pero déjame explicarme algo. Ajá, explícame. Lo que ha pasado, básicamente, es que la carretera tiene un ancho normal. Lo que pasa es que los propietarios de por ahí no han estado limpiando su frecuencia. Entonces, toda esa, con el perú, la pregunta era para ustedes. Pero como yo sé que ustedes no se muevan mucho las horas. Está bien, está bien. El producto de que la maleza comienza a crecer, entonces tapa la calle y la va convirtiendo en un estrecho. Pero realmente... Sería interesante ver que los propietarios de ahí, si están dispuestos a ceder. Francis, y el beneficio que van a tener los propietarios con una vía por ahí, o sea, la plusvalía que le va a aumentar a la finca, cualquier pedazo de terreno que tenga que ceder, eso no creo que haya que pensarlo mucho, ¿no entiendes? Otra idea que tenía, que le iba comentando a Ceo cuando subimos bienes hacia allá, que si se hiciera un estudio, el gobierno pudiera hacer un estudio de hacerle una vía de acceso, tanto por Mata Larga como por aquí, por los arroyos, qué sé yo. Por la bajada. Por los arroyos, podría ser, o por Mata Larga, una vía de acceso que pasara por esos barrios, hacia más arriba de esos barrios, y ese sitio por ahí, esa comunidad por ahí, se podría desarrollar, yo entiendo, más que Jarabacoa. Eso es precioso, el microclima que existe en esa zona por ahí, eso es, mire, nosotros somos privilegiados en esta zona y en el país, porque busquen una isla, yo le pregunto, busquen una isla por todo aquí, el Caribe, que tenga todas las condiciones que tenemos nosotros. Miren, somos una riqueza que no se ha explotado, vivamos de espalda a ese tipo de riqueza, de verdad. Estoy de acuerdo contigo. Mira, del jueves para el viernes, porque como yo iba a trabajar allá, amanecí allá, y la temperatura me bajó a 14 grados Celsius. Increíble. ¿Cuál sería entonces... ¡Qué riqueza, qué riqueza! ¿Cuál sería, caballeros, entonces, el próximo paso a dar, con miras a la solicitud de la construcción de esta carretera? Bueno, como decía Francis, unirnos, hacer mesa de trabajo, y crear unos objetivos contundentes para que realmente se le ponga atención a ese proyecto. Miren, ¿entienden ustedes que la parte turística, que sería la más beneficiada, diría yo? Turismo de montaña. ¿Tendríamos nosotros esa oportunidad de definitivamente tener ese turismo de montaña? De hecho, se está desarrollando, aún con la precariedad que hay. Ustedes ven que ya hay muchas casas de personas que viven aquí en la ciudad, pero que apenas 25 minutos pueden llegar a una temperatura, como ustedes dicen, de 14, 15 grados, mientras aquí tenemos 27, 28, 30 grados, tú sales para allá de noche y ya tú te encuentras con una temperatura, con apenas caminar 15 o 20 kilómetros. Es increíble que tú tengas un cambio de temperatura tan cerca. Y eso se puede desarrollar porque además de que eso existe, pero cada persona que tiene la posibilidad económica de tener una casa en la montaña también produce mano de obra porque ahí trabaja una persona, una doméstica, trabaja un empleado, dos empleados, que trabajan en el jardín, que trabajan en los quehaceres de la casa y eso también crea mano de obra para ese sector. Lo que significa, caballeros, que estaríamos nosotros arrebatándole a Constanza algunos turistas, ¿verdad?, que naturalmente, como gran parte de personas en el país y en el mundo, buscan temperaturas frescas y estar bien alto en la montaña, el contacto con las nubes que es interesantísimo. De hecho es así, hay muchas personas, es increíble. Ustedes cruzan y ya hay muchas casas en proyectos, en esa zona, en la emplanada, por ahí en todo sitio, tuve casas de personas pudientes que han decidido hacer su otra inversión para un retiro, para estar tranquilo un fin de semana y eso tiene un valor también porque, como decía ahorita, tú produces también mano de obra en esa vivienda porque alguien tiene que atender, alguien tiene que ir al servicio doméstico. O sea que eso también crea más empleo para que la gente de ese entorno por ahí se puedan quedar también ahí sirviendo a los propietarios de esa vivienda que pueden ser construidas. Y además, si se aumenta la producción agrícola, naturalmente, por ejemplo, como es el caso de cacao, estaríamos hablando de una fuente de creación de empleos. Y no se puede hablar de deforestación en esos casos, porque nadie que haga una casa en un campo no va a sembrar de todos los frutales en el área. O sea que automáticamente esa área termina forestada. Lo que tiene que ser desequilibrado conjuntamente con él, que el Estado regule, ¿verdad? Oye, la ventaja, quizás a una hora o menos, si la carretera estuviera buena, de la costa. O sea, tú tienes los dos ambientes, montaña y costa, de mar. Imagínate tú, de mi casa Río San Juan, aún la carretera está así, se toma una hora y algo. O sea que a la hora que la... Esa es la riqueza. Es decir que estando arriba, te apaga el vehículo y pasa y menos. Nosotros tenemos ahí un lugar diez veces mejor que Contanza y Jarabora. Yo creo que estaría menos de una hora. En una bicicleta. En una bicicleta. En una bicicleta, tú llegas a la playa. A la playa grande, tú llegas a una bicicleta de ahí. Además, el trayecto que es... Allá llegaron... ¿Cómo es el trayecto? Allá llegaron unos moradores del área de Río San Juan, que se acercaron porque el alcalde iba para allá. Ellos llegaron en Fort Will. Sí. Me dijeron ahí, me informaron. Y ustedes cruzaron. Sí. Y andaban vestidos bien. Sí, sí, sí. No, eso pasa que no lo hemos valorado adecuadamente. Así es. Miren, hay un video que yo mandé a la tablet que es para, de alguna manera, soportar lo que voy a decir en el sentido de que, así como decía Ceo y Fernández, con relación a la carretera y la producción. La tienen. Pues para que vean las condiciones que están los caminos. El último. Caminos marginales. Ese video de abajo. Sí. Mira qué condición. Miren eso. Imagínate, así ningún productor puede tener, puede invertir en siembra. Es imposible. No, no. Eso me lo mandó mi amigo Brando, que tiene tierra en la zona, pero tiene que hacer una entrada y miren las condiciones en que está esa entrada. Entonces, así no va nadie a sembrar. Tiene que tirar piedra. Tiene que tirar piedra para poder. Sí, para que la cloresta pueda sostenerse y pueda salir de ahí. Bueno. Señores, esa es la realidad. O sea, que hay que todo franco macorizano consciente. Unirnos para el plan. Debiera de abogar. Unirnos para el plan. Claro, claro, claro. Y mire, ahora con la pandemia se está usando mucho el turismo de montaña. Tenemos que aprovechar ese momento que está viviendo el mundo. Es más saludable. El mundo está viviendo ese momento ahora y hay que aprovecharlo. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, si al final quieren agregar algo, Ceo o Ceo Fernández. Bueno, que le demos carácter, como decía Francis, a ese proyecto y en la unión está la fuerza. Así es. Cuando todos los sectores vayan en la misma dirección, se pueden lograr esos objetivos que es beneficioso para la provincia de Duarte, para la provincia hermana, el pueblo de San Juan y el acceso a que se pueda tener otra vía de comunicación hacia un turismo de playa también. Sí, así mismo es. Bueno, Fernández. No, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes por venir. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. De mañana.